Policía Nacional en Estelí asestó contundente golpe al crimen organizado y narcotráfico. Incautación de 3 kilos de cocaína con 204 gramos de coca, valorado en 80.100 dólares, estadounidense, municipio de Estelí. Delito, tráfico de drogas, síntese de lecho. Como resultado de la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado y narcotráfico, el día jueves 12 de octubre del año 2023, a las 6 de la tarde, en vía pública, kilómetro 154, carretera hacia el municipio de La Concordia, municipio de la Comunidad La Quinta, la Policía Nacional perfiló camioneta marca Toyota Hilux, placa ES29840, conducida por el sujeto Charles Jackson Palacio Montenegro, acompañado de Alex Ezequiel Sobalbarro López. En registro al vehículo fueron encontrados tres paquetes rectangulares, envueltos con cinta adhesiva, que contenían en su interior sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 3 kilos con 204 gramos. Droga y camioneta fueron las evidencias ocupadas a los sujetos. 3 kilos con 204 gramos de cocaína, una camioneta placa ES29840. Resultados periciales policiales. El equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de evidencias en la escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron análisis químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Los delincuentes y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.